Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos una vez más con otro video para mi canal. Esta vez vamos a hacer un unboxing de un producto que ya estaba esperando. Y justamente me gusta mucho que haya llegado hoy, porque hoy en la noche también estrenamos Fight Brothers. Es el spot con el Coca-Cola con mis amigos y vamos a estar transmitiendo todos los miércoles de 8 a 12 de la noche. Así que les recomiendo que se conecten. Este video lo van a ver después de que yo ya haya transmitido el primer miércoles. Pero de todas maneras, va a ser todos los miércoles y los sábados vamos a subir un video de highlights. Pero bueno, aquí el producto que les quiero mostrar es el Xbox One Controller Elite, que ya lo tengo aquí. Y voy a hacer el unboxing. Pedimos este control porque nosotros jugamos Pierce of War y aunque la verdad nunca he tenido uno de estos controles, sé que tienen una curva de aprendizaje para personalizar los botones. Ahorita me voy a poner a abrirlo y a picarle todos los botones para ver cómo lo puedo configurar para ver si hoy mismo, ahorita ya son las 6 de la tarde más o menos, vamos a conectarnos a las 8. A ver si hoy mismo puedo utilizarlo para las partidas. Me gustan los productos que nada más es suficiente consumir la tapa para abrirlos. Y este Xbox One Controller Elite Series 2, la diferencia que tiene es que el estuche se carga. A diferencia del primero que nada más era para transportarlo, aquí vamos a tener un puerto de carga con el que vamos a poder conectarlo y así, y así tenerlo cargado siempre. Pero vamos a ver qué está dentro. Es el mando que ya les digo que tiene unas texturas bastante pro, muy diferente de los mandos normales. Esta parte de aquí es suave y esta parte de aquí tiene como un acabado mate. Esto es una de las cosas que más se utiliza en los shooters. Aquí podemos configurar varias cosas. El recorrido de los gatillos traseros se puede recortar. Y podemos asignar aquí atrás botones, por ejemplo, en los shooters. Lo que se hace mucho es que cuando tú estás jugando, llevas el control del arma con este dedo. Y con el A, por ejemplo, en Gears, con el A, no me acuerdo si es con el A o con el B, porque me confundo entre Call of Duty y Gears, hasta que estoy jugando es cuando ya pongo los botones en mi mente. Pero con el A brincas, entonces tú tendrías que soltar el joystick para brincar. Y eso en el online te quita segundos que si el otro tiene un control personalizado o si es más rápido que tú te gana. Entonces, si nosotros pasamos la función del A para acá atrás, entonces lo único que tenemos que hacer es esto. Clicar acá atrás sin necesidad de soltar el joystick. Funciones como esa son las que hacen este botón más pro. Claro, si lo personalizamos. Y el problema es que después te acostumbras mucho a este mando. Y yo creo pensar, y me han comentado algunos amigos, que se vuelve muy difícil jugar con mandos normales. Vamos a ver si hay algo más en la caja. Aquí adentro de la caja vemos que viene un soporte en el que ya está fijo. No lo podemos mover. Ah, no, sí lo podemos mover. Que quiero pensar que es el cargador. Aquí está. Entonces, aquí se pone. Por acá atrás. Entra el cable. Llega hasta acá. Lo ponemos aquí. Y aquí es donde reposamos el control. Algo como el centro de carga que tengo allá al lado de la televisión. Y lo que tenemos aquí es una llave para ir ajustando todos los botones y todo lo que ganamos del control a nuestro gusto. Tenemos un pack de joysticks que estos son así tipo como los de Play. Más o menos, un poquito más sumidos. De hecho, este es el que es como el del Play. Este que es más largo y que también sirve para los shooters para tener un poco de mayor precisión. Queda más largo el joystick. Y la cruceta en dado caso de que no queramos usar esta de acá. Entonces, ponemos la normal. Así que bueno amigos, pues este es un unboxing muy rápido. Si quieren que haga un revisado completo de este mando, déjenmelo aquí en los comentarios. Y yo voy a estar checándolo. Lo voy a estar probando en Gears of War, pero también lo voy a probar en otros juegos. Como yo juego el Call of Duty en PC, pues también lo voy a poder probar en la PC. Así que déjenme en comentarios si les interesa. Si quieren saber cómo lo personalizo. Si quieren saber cómo configuro mi sensibilidad, cómo configuro los botones, cómo lo voy a poner. Pues déjenme en los comentarios y se los comparto. Muchas gracias por verme.